¿Estás grabando? Y un poco de tango Que llevo en el corazón Un gancho de todo Yo soy un gancho de todo Y un poco de tango Que llevo en el corazón Un gancho de todo Yo hago un gancho de todo Y un poco de tango Pa' no olvidarme quién soy Me fui volando como una hoja Que sacuda el viento Con mi guitarra, dos bandoneones Todas las penas del arrabal De pronto me vi parado En ese aeropuerto Pensando lo que es la vida ¿Quién lo diría? Me voy de acá De tanto viajida y vuelta De un lado a lado Se borraron de mi mapa Las coordenadas pa' regresar Hermano, tenía tu brújula Entre las manos Ahora soy un gancho de todo De allá y de acá Gancho de todo Yo soy un gancho de todo Y un poco de tango Del río de la soledad Gancho de todo Yo hago un gancho de todo Y un poco de tango Y el juez se lo toco en la Gancho de todo Yo hago un gancho de todo Y un poco de tango Que oí en la voz de mamá De este costo Tuve una fábrica Hasta que un día Me cerraron la cortina Y en mi corazón El cristal se rompió Y yo no me iba a quedar Ahí con la frente marchita Si tengo este gancho De todo en el corazón Señores, soy de este pago Y nací en Urquiza Mezcla de mariachi, gaucho Burgues, mendigo Un jeque y jular El pibe de barrio El loco Que dobló la esquina Soy ese cachito de tango Y les vengo a cantar Gancho de todo Yo soy un gancho de todo Y un poco de tango Que se vuelve el corazón Gancho de todo Yo hago un gancho de todo Y un poco de tango Pa' no olvidarme quién soy Pido permiso, señores Este tango Este tango habla por mí Y mi voz entre sus sones dirá Dirá por qué canto así Gancho de todo Porque cuando mibe me acunaba en tango La canción materna pasa para el sueño Y escuchar el rezojo de los mandoliones Pago el embarrado En mi patio Gancho de todo Yo soy un gancho de todo Y un poco de tango Que se vuelve el corazón Gancho de todo Yo hago un gancho de todo Un poco de tango Pa' no olvidarme quién soy Pa' no olvidarme quién soy Porque el tango es macho Porque el tango es suerte Tiene olor a vida Tiene gusto a muerte Porque quise mucho Y porque me engañaron Y pasé la vida masticando sueños Pero soy el árbol que al fin Dios es bruto Aunque soy un perro Que no tiene sueño Porque tengo un Dios Que nunca lo sigo Porque cuando quiero Porque cuando quiero Me desango en besos Por eso Te canto este gancho de tango Por eso